¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! Bueno, toda la gloria sea para el Señor. Vámonos entonces inmediatamente a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que nuestro primer libro de estudios es Génesis y hoy nos toca desde el capítulo 18, donde terminó la enseñanza del día de ayer, exactamente desde el versículo 19 en adelante. Así que abra su Biblia, búsquelo allí. A los amigos, los abogados, busquen su Biblia. Primer libro de la Biblia, capítulo 18. Los números grandes es el capítulo. Los números pequeños son los versículos. Entonces, capítulo 18 del versículo 19. Y para la lectura dejamos al evangelista Levi García. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí varones, de allí los varones, y fueron hasta Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío, quizás haya cincuenta justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, es aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de cincuenta justos cinco, destruirá por aquellos cinco toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallaré allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallará allí cuarenta. Y respondió, no lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablaré, quizás se hallarán treinta. Y respondió, no lo haré, si hallaré allí treinta. Y dijo, es aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí veinte. No lo destruiré. Respondió por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hablaré solamente una vez. Quizás se hallaran allí diez. No lo destruiré. Respondió por amor a los diez. Y Jehová se fue luego y acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Padre, te damos gracias en este día por esta palabra. Sé que tú vas a utilizar a tu siervo, porque son muchos los que están esperando el consejo para beneficio de ellos. Ahora mismo, Dios mío, declaramos el poder del enemigo inhabilitado y que la palabra tuya, que salga a través de la boca de tu siervo, rompa las cadenas, suelte la ligadura y sean sanados. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Amigo, hermano, qué bueno es oír a Dios hablando. Y me llama muchísimo la atención que Abraham no se retiró del lugar hasta que el Señor terminó de hablar. En el versículo diecisiete que lo comentamos ayer, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? La Biblia dice, amados hermanos, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Toda la gloria sea para Dios. El Señor dice, no voy a esconder lo que voy a hacer. Versículo diecinueve, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. No le voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer. Yo vengo aquí a un juicio con Sodoma y Gomorra, pero no se lo voy a esconder a Abraham, porque yo sé que él es fiel y que él le va a enseñar a su familia, a sus hijos, a sus nietos, él les va a enseñar mi palabra. Y como él ama mi palabra, pues yo le voy a revelar a él lo que tengo que hacer. Versículo veinte, entonces Jehová le dijo, ¿cómo le dijo Jehová en el versículo veinte? Mi Henry. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Entonces, hermano, el pecado hiede delante de Dios, el pecado aleja la presencia de Dios. Sodoma y Gomorra se habían corrompido en extremo a tal punto que ya los hombres no se casaban con las mujeres, sino que los hombres buscaban a los hombres que el Señor reprenda al diablo. Y, ¿sabe? La Biblia dice que al final de los tiempos será como cuando Sodoma y Gomorra. Esa es la razón de que en todas las naciones vemos desfiles de gai, hombres vestidos de mujer, mujeres casándose con mujeres, hombres casándose con... Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Y ahí es donde los viejos decimos, esto es fin de mundo. Esto no se vio en mis tiempos, decimos nosotros. Bueno, al final, al final de los tiempos, ya para la venida del Señor, está profetizado que será como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y de Gomorra. Eso que estamos viendo hoy en día, hombres en la televisión, enseñando, amados hermanos, insinuándole a los jovencitos, a los adolescentes, a los niños, que eso es algo normal. Pero yo quiero decirle que eso no es normal. Eso se llama aberración. Versículo 21. El Señor dijo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, o sea, los dos ángeles se fueron, pero el Señor se quedó con Abraham para revelarle a Abraham lo que había de hacer. Yo quiero decirles esto. Allá en el Medio Oriente, el deporte favorito no es el boxeo, ni la natación, ni la lucha libre, ni el judicio, ni el karate. No es el tenis, no es el bolivor. El deporte favorito en el cercano y Medio Oriente es el regateo. Si usted va a comprarle a una de esas gentes que están en sus tiendas, los árabes de Egipto, los árabes que viven en Israel, en Jordania, en Gaza, los árabes que viven en Siria, los árabes que viven en Irán, en Irak, a ellos les encanta el regateo. Si usted le llega allá, ¿cuánto vale eso tanto y lo compra? A ellos se sienten mal porque a usted no regateó. Normalmente ellos te ofrecen el camello por mil dólares. Y tú le dices, te doy quinientos. Hace como que se ofende. Hace como que, dice, usted como que cree que mi camello está muerto, que mi camello está enfermo. ¿Cómo se le ocurre ofrecer? Y el otro le dice, no, no se enoje. Lo que pasa es que yo he comprado camellos por cuatrocientos cincuenta. Y como lo estimo mucho a usted, le estoy ofreciendo quinientos. ¿O es que usted cree que yo soy tonto? El otro le dice, bueno, bueno, estamos comenzando a hablar. Y van bajando, y van bajando, y van bajando, y van bajando. Yo le aconsejo a los peregrinos que nunca paguen el primer precio que le está diciendo el árabe en la ciudad vieja de Jerusalén. Si le dicen que esto vale diez dólares, ofrézcale tres dólares. Y haga usted como que se pone bravo. Dígale, ¿usted como que cree que yo soy tonto? Mire, le voy a dar dos noventa y nueve. Ni siquiera tres vale su lápiz. Haga como que se va. Él le dice, por favor, no se vaya, venga. Estamos comenzando a conversar. Él te pidió diez. Tú le ofreciste dos noventa y nueve. Y comienza el jaleo, el regateo. Esa es la vida, la costumbre en el Medio Oriente. Aquí vamos a ver, amados hermanos, dónde nació el regateo. Nuestro padre Abraham regateando con Dios. Regateando con Dios. Y regateando con Dios. Le comienza por cincuenta y le va bajando y le va bajando. Oye, Abraham regateando con Dios. De cincuenta lo llevó hasta diez. Y no le bajó más porque dejó de hablar. Porque Dios es un Dios misericordioso. Si hubiera seguido bajando la cifra, yo creo que hubiera llegado hasta su sobrino, uno solo. Si él le hubiera dicho, Señor, si hay un solo justo, pero justo de verdad. Mira como dice el versículo veintitrés. Diga conmigo. Y se acercó Abraham y dijo. Desturirás también al justo. Repita conmigo. Se acercó Abraham y dijo. Se acercó Abraham y dijo. ¿A quién se le acercó Abraham? A Dios. Se le acercó a Dios. Hermano, la Biblia dice. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. No se olvide que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando tú te miras en un espejo. ¿Qué es lo que tú ves en el espejo, mi Henry? Mi propia imagen. Hermosa imagen. Por favor, díganlo ustedes. Cuando tú te miras en el espejo, estás viendo tu imagen. Si tú te alejas, ¿qué pasa? Cielito, si tú te alejas del espejo, ¿qué pasa con la imagen? Se aleja. Se aleja también. Y si tú te acercas más al espejo, se acerca más. Si tú ríes, ríes también. Si tú lloras, lloras también. Si te enojas, te enojas también. Si te volteas, te volteas también. La imagen también se voltea. Hermano, somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y a Dios le gusta que nosotros nos acerquemos a Él. Como sus hijos que somos, a Él le gusta que nosotros nos acerquemos. Como cuando el Hijo se acerca a su Padre. Mis hijos son grandes, pero cuando yo veo a mi Joseito, cuando veo a mi Samuel, a mi David, cuando veo mi Yuta, cuando veo a la Saray, cuando veo a Milagro, cuando veo a Jael. Venga, hijo, que le voy a dar un abrazo y le doy un abrazo. Hay padres que nunca han abrazado a sus hijos. Y los muchachitos, hermano, cuando ven que un padre es amoroso. Una vez le pregunté a mi hija, Yolanda Judith, le dije, hija, de todos los recuerdos que tienes de tu padre, ¿cuál es el que más persiste allí en tu memoria? Ay, papá, cuando usted iba a la escuela y usted entraba al salón y decía, permiso, maestra. Y usted me agarraba y me abrazaba y empezaba a dar vuelta dentro de la escuela. Y después se sacaba del bolsillo una bolsa de caramelo. Me daba un besito y me decía, para ti y para la maestra y para todos los niños. Y usted se iba a volar los aviones. Ay, papá, eso me quedó en el alma. Son los momentos más felices de toda mi vida. Y sabe una cosa, papá, algunos muchachitos se ponían a llorar. Y yo les decía, ¿por qué lloras? Y ellos me decían, porque mi padre nunca me ha abrazado. Mi padre nunca me ha levantado. Yo quisiera que mi padre fuera así como el tuyo. Que te levanta y da vuelta aquí en medio de la clase. Y los muchachitos, hermanos, lloraban de nostalgia. A Dios le gusta el regateo. A Dios le gusta que nosotros, mis amados hermanos, nos acerquemos a él como sus hijos que somos. Y esto fue lo que hizo Abraham. Digan conmigo. Y se acercó Abraham. Y se acercó Abraham. ¿A quién se acercó nuestro padre Abraham? A Dios. Se acercó a Dios. Y dijo, ¿cómo dijo Abraham cuando se acercó a papá Dios? Destruirás también al justo con el impío. Comienza el regateo. Oiga, comienza el regateo. Abraham está hablando con nuestro padre celestial. Con su amigo papá Dios. ¿Y cómo le dijo, mi Henry? Destruirás también al justo con el impío. ¿Qué quiso decirle? ¿Qué quiso decirle? Bueno, ese era un regateo perfecto. Como él era el padre del regateo, pues estaba hablando con el señor. Diciéndole, señor, tú no puedes hacer justo con el impío. Lo vas a destruir. Porque el señor Abraham conocía a su Dios. Y sabía que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia. Le tocó la primera tecla para empezar a hacerle la matemática. Para luego pesar de 5, de 5, luego le subió la cuota y le bajó 10. De 10 hasta que lo llegó a 20 o a 10, por ahí va. Hasta 10 lo llegó. Hermano, él comenzó con una pregunta. Él no, él no ofendió a Dios. No, él le hizo una pregunta. Le dijo, padre, padre, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios de misericordia. Toda la humanidad te conoce como un Dios justo, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Quisiera hacerte una pregunta, mi padre, con esos grandes atributos que tú tienes. Ajá. ¿Qué me vas a preguntar, Abraham? La pregunta es sencilla. Un Dios tan bueno, tan grande, tan misericordioso, tan justo, destruirías tú al justo juntamente con el injusto que respondería el Señor. Aquí vamos, mi pastor. De verdad que nos sentimos muy contentos y halagados con esta enseñanza. Esta es una enseñanza para sacarle lo máximo. Hay que estirpar bien el juguito de esta palabra. Y fíjese acá que este versículo que me corresponde, que es el 24, dice, Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Bien, ahora fíjese acá que a mí me está llamando mucho la atención algo que nos debiera llamar la atención a todos los que nos están viendo allá en el cielote, a esos cinco continentes, acá al cielito, y a los que nos están oyendo por la radio y los que están retransmitiendo a través de la 102.1 FM Ministerio. ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención? Que acá encontramos que hay un regateo, no en un sentido comercial, sino en un sentido de la necesidad espiritual. Y aquí vemos que Abraham está regateando con Dios por amor a las almas. Y esto nos da a indicar a nosotros que nosotros debemos tener amor por las almas. Así que, si usted se queda durmiendo en casa, usted no va a tener amor por las almas. Si usted se queda viendo la televisión, viendo novelas, usted no va a tener amor por las almas. Pero si usted se dedica buscando a Dios de verdad, usted puede hacerlo porque Dios le está dando la libertad en su misericordia. Lamentación 3.22 dice que si no fuera por su misericordia, ¿desde cuándo hubiésemos sido destruidos, consumidos? Pero fíjese acá que aquí hay algo que me llama tanto la atención y es la oración. Porque aquí Abraham está hablando con Dios y al hablar con Dios está intercediendo. Pero intercede, ¿cómo intercedo yo con Dios? A través de la oración. Por eso allá, 1 Tesalonicense 5.17 dice, Orar sin cesar. Quiere decir que usted no puede interceder nada más hincado de rodillas, quizás de las 3 de la mañana o a las 4, a la hora que usted se levante, hasta las 7. Usted manejando el carro, usted puede interceder. Echando las arepitas en casa, usted puede interceder. Cosiéndole el bolsillo del pantalón a su esposo, usted puede interceder. Sacando la hierba, deshiervando allá en el campo, usted puede interceder. Y de hecho usted no necesita un grado secular para interceder. Porque Dios le entiende el lenguaje o el léxico que usted tenga. Solamente usted tiene que interceder. Y eso se hace cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios. Bueno, yo estoy aprendiendo que a Dios le gusta el regateo. A Dios le gusta el regateo. Pero si observo algo, que Abraham no irrespetó a Dios. Jamás fue por encima de Dios, sino que al contrario, se fue bajito, se fue bajito. Y aquí aprendo otra cosa. ¿Qué otra cosa aprendo? Que si uno se va bajito, si uno deja el orgullo, si uno deja la altivez, el egocentrismo, la preponderancia, y se humilla, de seguro que le van a dar mejor respuesta y va a conseguir mejor proporción en el objetivo que usted anda buscando. Porque la blanda palabra, dice la Escritura, que logran bajar el furor. Y fíjese que aquí tenemos entonces a un Abraham que está intercediendo y que Dios le está respondiendo. Esto me llama también la atención que debemos compartir porque el versículo 25 dice, Lejos esté de ti el hacer tal. O sea, aquí está acudiendo la misericordia. Y dice, que hagas morir al justo con el impío. Jamás Dios hará eso. Antes de que Dios, vengan juicios y vengan circunstancias, Dios le manda la oportunidad que se salve. ¿Cuántos hoy no están escuchando el mensaje a través del canal 37? Cinco continentes. Son más de 35 millones ahora que están oyendo la palabra y que están entrando a través de la internet. ¿Y cuántos no están escuchando este mensaje? Y cuando llega ese combo de bendición ahí en el portal, si él pierde los beneficios, ¿será culpa de Dios? No, no es culpa de Dios, es culpa de usted que lo rechaza. Pero sepa que Dios siempre ha querido bendecirle. Y Dios siempre está esperando que haya un intercesor. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que Dios sabe hacerlo justo porque Dios es amor. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Ahora, aquí hay algo que le dije que me llamaba la atención también y que lo quiero compartir con usted. Y está en el verso que ya estoy concluyendo, el 26. Entonces respondió Jehová. Fíjense que hay una diferencia entre la oración intercesora del creyente que el rezo del religioso. El rezo del religioso es pura repetición y él nunca oye contestar. Él nunca oye respuesta. Simplemente el puro hablando, hablando y hablando. Pero aquí encontramos a un Abraham que hay una representación de los creyentes. Hoy en la actualidad que ellos hablaban pero que dejaban también hablar a Dios. Y aquí tenemos a un Dios que responde. Hay muchas personas que dicen, pero es que Dios no me responde. Pero bueno, ¿cómo le va a responder Dios a usted, mi amiguito? Amiguito, ¿cómo le va a responder Dios a usted, mi amiguita, si usted no lo deja hablar? ¿Qué tiene usted que hacer? Darle oportunidad a Dios que también le hable. Otro, no es que no le dan oportunidad, sino que no quieren, oiga, no quieren la respuesta que Dios le va a dar. Porque muchas veces queremos acondicionar a Dios a nuestra proporción. Pero Dios no es así. Dios le va a dar la respuesta y la respuesta va a ser según realmente lo que usted necesita. Y concluyo, le dije, en el 26, Jehová, si hallares en Sodoma, 50 justo dentro de la ciudad, perdonará a todo este lugar por amor. A ellos, el que viene le va a dar esta respuesta. Pero quiero decirle que ya, yo sé que usted también lo sabe, que Dios es amor y así lo hará. Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. No te distancies de Dios. No le tengas miedo a Dios, porque Dios te ama. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Toda la gloria sea para el Señor. Esto sí que está excelente. Porque de esta manera conocemos al Dios al cual le servimos. El Dios que nos ama, al Dios que nos quiere. Podemos entender qué podemos nosotros conseguir de parte de Dios cuando nos acercamos y nos comunicamos a través de la oración en súplica al Señor. Lo que pudo conseguir Abraham con el Señor, que es una figura de Cristo, nuestro intercesor. Recuerde que Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre, todopoderoso, intercede por nosotros. Cuando el Satanás, el acusador, nos acusa, el Señor le señala la herida. Todo comenzó con 50. El pecado subió delante de la presencia del Señor. Sodoma y Gomorra caminaban de espaldas hacia Dios. Habían deshonrado entre sí sus propios cuerpos. Ese olor nauseabundo subió la presencia del Señor y dijo Dios, voy a destruir a Sodoma. Y entonces Abraham comienza esa conversación con Dios. Y dice el versículo 27. Y Abraham replicó y dijo, He aquí, ahora he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Según los estudiosos dicen que había mucho más de dos millones de personas, o muchas personas. Actualmente no recuerdo en Sodoma. Y que haya comenzado exactamente con 50, ya como se dice, un tremendo ofertón. Que está presentándole Abraham conversando con el Señor. Pero el Señor no se inmutó. El Señor se inmutó. Le dijo, Abraham, ahora que he comenzado a replicar. Pero lo que sí debemos de tener nosotros es mucha reverencia. Porque en la soberanía de Dios, recuerde que Abraham es amigo de Dios. Comienza con 50 diciéndole, ahora, ahora es que he comenzado a hablar. Yo no he hablado, comenzamos con 50. Señor, si hay 50 justo en esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Tú la destruirás, tú eres capaz de destruir al justo con el injusto. Entonces, llega Abraham y le dice, recuérdate, Señor, que yo soy polvo. Tú eres el soberano. Tu decisión, yo la respeto. Hay personas que se ponen a pelear con Dios. Cuando hacen una oración y no lo sana el Señor de una vez. Te das cuenta, Señor, que tú no estás preocupado por mí. Tú no me oyes. Quieren vivir como eso que llaman arte de magia. Sopla y hace botella. No, no, no. Hermanos queridos, hay que tener paciencia. La Biblia dice, mira cómo el labrador espera los frutos para participar de la gran cosecha. Y Abraham comenzó a hablar con el Señor con la reverencia que debemos de hacer. Cuando nosotros hacemos la oración global, muchas personas inmediatamente son sanadas. Inmediatamente la etnia desaparece. Uno recibe en la vista. Hay otros que van en proceso y a las 6 de la tarde son sanados. A las 7 o al amanecer están completamente sanos. Eso se llama que Dios nos bendice y nos cuida a nosotros mucho. He aquí, ahora he comenzado a hablar, dijo Abraham. Quizás, quizás faltarán de 50, justo faltarán 5. Oiga, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Se da cuenta que nuestro Dios es soberano, inteligentísimo. No fue a la misión Robinson para aprender a dividir, a multiplicar, a restar. Cuando le dijo, si me quita 5, si tengo 50 y me quita 5, el Señor de una vez sabía que quedaban 45. Porque el Señor también sabe. Él te ha interesado, no quieres que nadie se pierda. Si no son que todos procedan al arrepentimiento. Un hombre se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, son muchos los que se salvan. Ah, el Cristo dijo, forzaos a entrar por la puerta. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por ello. Eso nos enseña a nosotros que el Señor está pendiente de 5. Está pendiente de 10. Está pendiente de 20 en cualquier ciudad. En este mismo instante, el Señor no está colocando su mirada en cualquier lugar. Nuestro Dios grande, poderoso, eterno, está mirando cuántos hay hoy en el matutino. ¡Para! El hermano siempre se pone a contar aquí. Pierdo la cuenta, pero el Señor sabe contar. Me está diciendo que si faltan 5, quedan 45. Y dice el versículo 29. Y volvió a hablarle. Y dijo, quizás se hallarán allí 40. 5 menos más. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Ahí está todo el secreto. El gran amor de Dios. Si en esas ciudades hay 40 justos, no destruiré a esas ciudades que son pecadoras. Mucho, pero mucho. Pero por amor a esos 40, no lo haré. Qué bueno es conversar con el Señor. Un diálogo allí, hablando con el Señor. Quizás usted no tenga esa confianza de hablar con el Señor. Pero estos matutinos nos enseñan a hablar con el Señor. A conversar con Él. Si tú tienes tus problemas, tú tienes dificultad. No cierres tu corazón. Si no, habla con el Señor. Lo más precioso que hay o que hay en el cielo es Jesucristo. Y nos amó tanto el Señor y nos ama que nos los dio para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y si nos dio lo más valioso que hay en el cielo, por amor, ¿qué nos va a dar el Señor? ¿Qué nos va a negar? Nuestro amor, el amor del Señor es grande. La Biblia dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Usted quizás no entiende esto porque nos está oyendo por primera vez. Usted sintonizó y dice, ¿qué programa será esto? Yo esperaba ver esto, esto y lo otro. Y cuando de pronto, usted se quedó impactado en la pantalla cuando oyó ese grito de alegría. ¿Y quién será ese que está gritando ahí? Yo nunca he visto eso en la televisión. Un hombre gritando y diciendo, ¡yeah! ¡Gloria! 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 Por amor a ese que grite en Guanare. El Señor mira para acá, mano puertas. No está mirando el Señor. Y el Señor, por amor a ellos, ellos están orando. Pero los voy a sorprender. Sorpray, dice el Señor. Les voy a dar sus satélites. Van a tener no uno, sino varios satélites para que prediquen al mundo entero a través de los satélites. Para que estos matutinos que están aquí en Guanare no tengan ninguna interferencia. Y usted puede estar en China mirando a la mano entre la mano puertas, predicando la palabra del Señor. Eso se llama intercesión a favor de algo. Por amor a los cuarenta, dijo el Señor. Dice el versículo treinta del capítulo dieciocho. Y dijo Abraham, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare. Quizás se hallarán allí treinta. Y respondió, no lo haré si hallare allí treinta. Ya no va de cinco en cinco. Apresuró el paso y le bajó diez de cuarenta. Bajó a diez y lo colocó en treinta. A Dios no le impresiona nada. Él nos ama a nosotros, nos quiere mucho. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso se llama regateo. Cuando usted vaya a Israel, no se ponga a comprar el primer precio que le diga. No, Señor. No, Señor. No. Usted dígale, un momentico. Si cuesta cuarenta dólares, ¿cómo hacemos monopuertas? Se le ofrecen doce. Sí, Señor. A ellos les gusta que uno regatee. No, eso es un súper regateo de una vena. Sí, sí, y ellos no se sorprenden porque son vagabundos. Son árabes que están ahí viviendo zánganos. A ellos les gusta pedir bien caro y si el turista es un tonto y paga, pues se embromó. Pero si el turista es avispado, como la gente del cielito, como la gente del cielote, estoy seguro que van a recibir el consejo que le hemos dado hoy. Hay que regatear. Dice el treinta y uno. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás si hallaran allí veinte, no la destruiré. Respondió, por amor a los veinte. A de cincuenta ya está colocado a veinte. Si en esa ciudad hay veinte, justo no voy a destruir ni a Sodoma ni a Gomorra por amor a esos veinte. ¿Se da cuenta la importancia que el Señor nos da a nosotros los seres humanos? Mira cuán amor nos ha dado el Padre. Mira que era el hombre para que Dios tuviera de él misericordia. Pero nos ama tanto. Esto lo hizo Abraham por Sodoma y Gomorra. Ahora nosotros en nuestros hogares somos, bueno, el que tiene más familias es el hermano Puerta, que tiene diecisiete y los que faltan. Pero usted tiene cuatro, cinco, tres muchachos. La esposa, la suegra, para no dejarla por fuera. La cuñada. Suponga que hayan cinco o seis. Hermanos queridos, son salvos a través de la oración. Comience a hablar con el Señor. No, nada es imposible para Dios. Cuando usted ve a ese borracho bravo que llega volteando las ollas furioso, dígale, haga como Abraham, Señor, intercero, aunque sea pues este borracho. Porque si tú, tú eres un Dios misericordioso por amor. Así que vamos a glorificar y magnificar el nombre del Señor, hermano Puerta, porque tenemos un Dios de amor y misericordia que nos oye. Abraham habló con Dios. ¿Desde cuándo no habla usted con el Señor? Comience esta mañana y comience a hablar. Cielito, usted que está con nosotros en esta mañana, que ha venido de su ciudad mientras Guamara está lloviendo, usted también comience a pedirle algo al Señor. Regatele, dile, Señor, quiero a mi suegra, para que mi suegra se convierta. Quiero al vecino, ese vecino que me tiene perturbado, ese vecino que es mi enemigo, Señor. Y el Señor lo hará. Amén. Lo creemos, Cielito. Lo creemos. Adelante, hermano Fernando. Entonces Abraham dice ainda, No te ires, Señor, mas permíteme falar somas una vez, y si apenas 10 fueran encontrados. Y él respondió, Por amor a los 10 no destruiré. Tiendo acabado de hablar con Abraham, el Señor partió, y Abraham voltó para casa. Esos 10 en el Pichincha, se dice en portugués, yo quiero dar una recomendación a muchos jueces y parlamentares, que en las manos de ellos existe el juicio, porque aquí se está hablando de un juicio para una ciudad. Y me cabe y me da a entender en esta mañana esta palabra tan profunda y tan dura y agradable para aquellos que les gusta la justicia. Hay jueces que dictaminan sentencia porque es amigo de algún abogado contraparte o porque hay una inversión, pero no se puede.